En el vídeo de hoy os traigo una rutina de entrenamiento de pie, donde vamos a trabajar espalda, brazos y pecho, como siempre con pilates en la pared. Bueno, ya sabes, como siempre te digo, si no te has suscrito aún, suscríbete, danos un like para ayudarnos a crecer y sobre todo comparte con tus amigos y comparte con nosotros tu experiencia. Vamos con el entrenamiento de hoy. Hola de nuevo pilateros, hoy os traigo una sesión de entrenamiento de pie, pilates en la pared, como siempre, pero de pie, así no sufrirá vuestras rodillas ni vuestro cuello. Vamos a trabajar principalmente en la sesión de hoy la espalda, la zona lumbar y la parte también superior y trabajaré el pectoral y los tríceps, sin olvidarnos que siempre trabaja el abdomen. Bueno, pues para comenzar vamos a empezar con nuestra espalda, nuestra zona lumbar y nuestra zona dorsal, esa zona de las escapuladas. Bueno, vamos a comenzar. Mira, quiero que te coloques pegadito bien a la pared, con la espalda muy pegada a la pared, separados los pies, con las rodillas un poquito flexionadas, relajadas, que no sufran y vamos a trabajar nuestra zona lumbar. Lo que haremos será coger aire y al soplar apretaremos el ombliguito llevándolo hacia la pared, apretando fuerte nuestra zona lumbar. De esta manera vamos a aliviar mucho esos dolores lumbares. Al principio te costará un poco, pero sigue insistiendo que lo conseguirás. Allá vamos. Soplamos. Uno. Coge aire y sopla. Dos. Aprieta fuerte el ombliguito cuando soples. Tres. Coge aire, abre costillitas, mete el ombliguito, tira de tu pelvis hacia adelante para pegar la espalda. Cuatro. Soplamos. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira y sopla. Aprieta ese ombliguito. Ocho. Perfecto. Ahora que ya hemos estirado la zona lumbar, vamos a centrarnos en otra zona que nos preocupa mucho, que es la zona de nuestros hombros y escápulas. Mira, es un ejercicio sencillo, pero vas a ver que trabaja intenso. Vamos a colocar los brazos en esta posición y una vez que tengamos los brazos aquí, cuando cojamos aire, estiraremos de las escápulas separándolas de la pared y al soplarlas pegaremos a la pared apretando nuestro ombliguito fuerte. ¿Ves? Estiras, coges aire, soplas, pegas tus escápulas. Venga, vamos a luchar contra esa chepita. Vamos allá. Prepárate, relaja los hombros, mira al frente, coge aire, estira los brazos, sopla, mete el ombliguito y coloca uno. Inspiramos, ombliguito, dos. Inspiramos, tres. Inspiro, cuatro. Inspiro, cinco. Inspiro, seis. Inspira, siete. Inspira, estira y aprieta junto a la pared. Ocho. Y descansa. Muy bien. Venga, vamos a seguir trabajando esa zona, pero no te olvides de apretar bien fuerte el ombliguito y tener las piernas un poquito flexionadas. Para el siguiente ejercicio volvemos a colocar los brazos en esta posición y al soplarlos elevamos llevándolos hacia la pared. Sé que al principio te va a costar pegarlos a la pared, pero poco a poco tú sigue insistiendo. Relaja los hombros, no los eleves, no los tenses, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Cogemos aire y al soplar llevamos los brazos a querer pegarlos a la pared. Uno. Inspira, no me separes la zona lumbar de la pared. Dos. Inspira, mete el ombliguito. Tres. Inspira, cuatro. Inspiro, meto el ombliguito bien fuerte. Cinco. Inspiro, inspiro, seis. Inspira, siete. Inspira y sopla. Ocho. Muy bien. Vamos perfectos. Bueno, quiero que descanses un poquito mientras yo te explico el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio colocamos los brazos en ángulo recto y lo que vamos a hacer es cada vez que soplamos abrimos grandes esos brazos. Cojo aire al cerrar y abro soplando. Y no te olvides de pegarme muy bien la espaldita. Colócame esas rodillas, esas piernas, la mirada al frente. Allá vamos. Cogemos aire, abrimos. Uno. Inspiro cuando cierro y abro. Dos. Pega bien los brazos a la pared todo lo que puedas. Tres. Inspira. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Mete el ombliguito. Seis. Inspira. Siete. Inspira y sopla. Ocho. Perfecto. Perfecto. Venga, ya casi tenemos terminado de trabajar nuestra espalda. Vamos a por el siguiente ejercicio. Descansa. Tómate tu tiempo. Yo te lo explico y tú te vas colocando. Recuerda, pega muy bien la zona lumbar. Flexiona un poquito las rodillitas para que las rodillas no sufran. Tiene que estar trabajando la zona de los muslos. Es muy importante tener una zona de muslos fuerte para que tus rodillas liberen su tensión. Mira lo que voy a hacer ahora, ¿viste? Elevar los brazos al techo. Coges aire abajo y al soplar elevas hacia el techo. Ahí estás. Coge aire y al bajar. Y sopla. Subimos. Uno. Y soplo. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Venga, ya empiezas a notar la zona cansada. Pero esto es muy bueno para tu espalda. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Inspira. Y baja. Ocho. Perfecto. Venga, vamos. Ahí. Eso, eso. Hemos trabajado muy bien nuestra zona de las escápulas. Poco a poco irán notando los resultados. Vamos ahora a empezar a trabajar también un poquito la zona de la cintura. Vamos a girar a los lados apretando fuerte la escápula que queda contra la pared. Ahí, bien, bien apretada contra la pared. ¿Lo ves? Eso es. Apretando fuerte. Venga, colócate. Bracitos pegaditos a la pared lo más posible. Espalda también. Cogemos aire. Otra vez te vuelvo a recordar que flexiones tus rodillas. Y soplamos. Uno. Inspiro. Vuelvo al centro. Soplo apretando fuerte la escápula que queda en la pared. Dos. Inspiro. Tres. Inspira. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiro. Y descanso. Muy bien. Hemos trabajado zona de las escápulas, ¿vale? La famosa chepita. Hemos trabajado nuestra zona lumbar. Ahora quiero que le demos un poquito de flexibilidad a nuestra columna. Ya verás, este ejercicio te va a ir dando más flexibilidad tanto a la columna como a las piernas y además va a aliviar muchísimo los dolores de la zona lumbar de la espalda. Pégate bien a la pared. Coge aire y cuando soples tienes que meter la barbilla, cerrar las costillas y dejarte caer relajadito hacia el suelo, ¿ves? Con el trasero pegado a la pared. Rodiguitas relajadas. Aunque no llegues al suelo, tú sigue intentándolo que poco a poco cada vez llegarás más lejos. Y ahora al soplar volvemos a subir hasta pegar toda la espalda de nuevo a la pared. Ya verás, este ejercicio es muy muy bueno y te dará muy buenos resultados. Vamos a empezar. Cogemos aire, pega bien la espalda a la pared y al soplar como si fueras una marioneta a la que le sueltan los hilos, mete la barbilla, cierra las costillas, déjate caer, relajado, relaja las rodillas, cabeza, brazos, coge aire y despacito subimos redondito, vértebra, vértebra, pegar toda la espalda contra la pared. Coge aire, barbilla, costillas, ombligo, sopla mientras te dejas caer relajado. Coge aire y ahora soplamos apretando el ombliguito, pegando vértebra, vértebra en la pared, hombros y lo último la cabeza. Creo que llevamos dos. Inspira, barbilla, costillas, ombliguito y me dejo caer. Inspiro abajo, redondito subimos, vértebra, vértebra, hombros y cabeza. Tres, inspira, barbilla, costillas, ombligo y me dejo caer. Inspiro y meto el ombliguito y subo, redondito, vértebra, vértebra, hombros y cabeza. Cuatro, inspira, barbilla, costillas, ombligo, inspira y redondito apretando el ombliguito colocamos toda la espalda bien derechita. Cinco, inspira, barbilla, costillas, ombliguito. Inspira relajado y redondito subimos, vértebra, vértebra. Seis, inspiro, barbilla, costillas, ombligo, relájate, relaja las rodillas, coge aire y sopra apretando el ombliguito colocando toda la espalda. Siete, inspira, barbilla, costillas, ombligo, baja, redondito, relaja, coge aire y subimos colocando toda la espalda en la pared. Ocho, muy bien chicos. Bueno, pues ahora que hemos trabajado muy bien la espalda me centro en el pecho y en los brazos, así que me voy a dar la vuelta para empezar este trabajo. Vamos a empezar con el pectoral, vamos a hacer unos fondos en la pared. Es una buena manera de iniciarte en el trabajo de pectoral de fondos. Cuanto más tiempo vayas practicando, más inclinación podrás hacer hasta que puedas hacerlo incluso en el suelo. Mira, vamos a colocar los brazos abiertos más que los hombros. Aproximadamente a la altura de los hombros, las muñecas, las piernas un poquito separadas y ahí voy hacia la pared. Me acerco flexionando los codos, despegando los talones del suelo. Venga, colócate bien, abre bien los deditos para hacer fuerza con ellos y soplamos. Uno, inspiro, estiro brazos, soplo, llevo el pecho hacia la pared. Dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho, inspiro y descanso. Tienes que notar esta zona que te indico que está trabajando intensa, pero vamos a darle un vuelto más, una vueltecita más. Ahora lo que quiero es que aprietes levantando una pierna una a una, apretando el glúteo y el abdomen bien fuerte cada vez que hagas una flexión. Me vuelvo a colocar, cogeré aire y al soplar, ves, bajo elevando una pierna. Así trabaja el glúteo, trabaja el abdomen y además volcamos un poquito más de peso sobre el pectoral, trabajando más intenso que antes. Vamos allá. Colócate, cogemos aire y bajamos soplando. Uno, subo, apoyo la pierna, bajo y levanto la otra. Dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, inspiro, ocho. Inspiramos y descansamos. Muy bien, ves, toda esta zona ha trabajado muy intensa, pero ahora me quiero centrar sobre todo en el trabajo del abdomen inferior. Voy a volver a colocar los brazos en la pared y lo que voy a hacer ahora es, cada vez que bajo el pectoral, llevo la rodilla hacia la pared. De esta manera no sólo trabaja el pecho, sino que vamos a trabajar la parte también inferior de nuestro abdomen. Esto es lo que en el suelo podríamos llamar un spiderman. Bueno, pues aquí más aún en la pared. Vamos con nuestro spiderman de hoy. Venga, coge aire, sopla, flexiona y lleva la rodilla a la pared. Uno, inspira. Dos, inspira. Tres, inspira. Cuatro, inspira. Cinco, inspira. Seis, inspira. Siete, inspira. Ocho. Inspiramos y descansamos. Muy bien, tienes que notar intensamente el trabajo en esa zona que te indico, así como en los glúteos y la parte baja del abdomen, si has hecho bien el ejercicio y has estado apretando fuerte el ombliguito. Seguimos haciendo fondo de brazos, pero vamos a trabajarlo abriendo las piernas a los lados, una a una. Cuando abrimos la pierna al lado, los brazos hacen que tenga que trabajar el pecho de manera un poquito intensa al irme un poquito al lado. ¿Lo viste? Venga, vamos allá. Colócate y soplas ahí. Uno, inspiras. Dos. Ves que es un movimiento leve del cuerpo. Tres, una pequeña flexión a la vez que levanto la pierna. Cuatro, pero va a hacer que el pectoral trabaje cinco, a la vez que trabajan tus caderas. Seis, inspira. Siete, inspira. Ocho. Inspiramos y descansamos. Muy bien, ¿ves? Toda esta zona ha trabajado muy intensa. Ahora vamos a pasar a trabajar otra zona que nos preocupa mucho, las famosas alitas de murciélago. Esa parte del brazo, el tríceps. Vamos a trabajarlo, igual que te he dicho antes, a más inclinación, más intensidad. A más separación de la pared, más intensidad. Cogeré aire ahí abajo y soplaré subiendo, estirando los codos. Venga, estamos preparados. Cogemos aire, codos en la pared, soplo. Uno, aprieta la abdomen y el glúteo fuerte. Dos, inspiro. Bajo codos a la pared, soplo. Me levanto. Tres, inspiro. Cuatro, inspiro. Cinco, inspiro. Seis, inspiro. Siete, inspiro. Ocho. Eso es. Perfecto. Bueno, pues con esto he terminado este entrenamiento de tríceps también. Ahora sí, ya estoy en el final de la sesión. Ahora lo que quiero es hacer un estiramiento bien profundo de la espalda. ¿Lo ves? Llevando el culete hacia atrás con los brazos bien estirados y también las rodillas. Voy a notar que estoy activando el abdomen y que estiro muy profundamente mi espalda, mis hombros, mis brazos y las piernas. Venga, vamos allá. Apóyate contra la pared, sépárate para dar distancia y sopla, estira hacia atrás bien grande. Uno, hasta que la cabecita te quede entre los brazos. Soplamos, estirando bien atrás. Dos, espalda bien recta, saca pecho al bajar, coge aire y soplamos. Tres, ¿ves? No flexiono las rodillas ni los codos. Soplamos. Cuatro, es un movimiento de hombros y de pelvis. Mete el ombliguito y estírate grande. Cinco, inspiramos, nos estiramos. Bien grande, saca pecho, no me dejes chepa. Seis, inspiro, estiro. Siete, inspiro y estiro bien grande. Ocho, inspiro y hemos terminado por hoy. Así termina nuestra sesión de entrenamiento de pie, de espalda, brazos, pecho. Y bueno, siempre trabaja el abdomen y el glúteo. Venga, sin más, nos vemos mañana en el próximo entrenamiento.